Los turistas en la playa de Crimea salieron despavoridos ante una cadena de explosiones en la base aérea. La información es contradictoria. Rusia niega que haya víctimas y asegura que los daños fueron menores. Ucrania mientras tanto se ríe de las explicaciones rusas. No cree que haya sido un fumador descuidado el que incendió la base aérea. Lo concreto es que hay un muerto, más de 20 heridos y cientos de personas trasladadas a refugios. Bienvenidos al Flashchat. El juez Federico Villena accedió al pedido de la justicia estadounidense de incautar el avión venezolano iraní retenido en Ezeiza desde el 8 de junio. ¿Por qué interviene Estados Unidos? ¿Por qué investiga si ese avión y la tripulación están relacionados a actividades terroristas? Ahora son dos las investigaciones sobre la aeronave de Emtrasur. De hecho, esta misma tarde trascendió que agentes del FBI se presentaron en el aeropuerto de Ezeiza para redactar el inventario que pidió el juez de Washington al solicitar la incautación. ¿Podrían crecer los problemas con Venezuela? Sí, claro. Se esperaba un número alto y las especulaciones no fueron en vano. Este jueves el index dio a conocer la inflación de julio. Solo ese mes el indicador marcó un 7,4%. Es el número más alto a nivel mensual, ya no del año, sino desde abril del 2002. La inflación interanual ya supera cualquier pronóstico oficial. Entre julio del 2021 y julio del 2022 aumentó un 71%. Más temprano el presidente Alberto Fernández habló sobre el aumento de precios. Esto dijo. No quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan, pero este tipo no ve lo que pasa con los precios. Sí que los veo. Sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y sí que me preocupa. Y por eso, y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un mono especial para nuestros jubilados, para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Y mientras tanto, estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario. Y convocando a todos y a todas los que están involucrados, a que ayuden a resolver el problema inflacionario. La justicia cordobés investiga la muerte de al menos 10 bebés en el hospital materno neonatal ubicado en la capital de la provincia. Todo empezó por la denuncia de un familiar de uno de estos bebés. El Ministerio de Salud de Córdoba registró entre marzo y junio al menos 10 bebés que fallecieron sin una explicación médica clara. Por ahora, son 11 los empleados del hospital apartados. Habló en Telefe Noticias el fiscal de la causa. No descarto que haya sido algo intencional, aunque no nos podamos, aunque no nos entre en la mente esa hipótesis. Le debo con total sinceridad decirle que también se investiga. Por primera vez desde que comenzó el tercer juicio para saber quién mató a María Marta García Belsunce, el único acusado habló con los medios de comunicación y acusó a la familia de María Marta de montar un show en la justicia. Nicolás Pachelo está acusado de asesinar a la mujer, pero asegura que no hay pruebas que lo vinculen con el caso. No se me sitúa en la escena del crimen, ni siquiera se me sitúa en la puerta. ¿Quién mató a María Marta? No, no, eso, hay tres jueces, yo no me voy a meter a decir cómo se dice acá, gratuitamente, acusar, me dijeron yo lo que pienso lo pienso y lo pienso para mí, no tengo cómo demostrarlo y no me corresponde a mí, yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce que acusa y se sienta acá a insultar fiscales y a decir que el Poder Judicial es una corporación. Terminemos el día con una buena noticia, falta menos para el Mundial, la FIFA confirmó que se adelanta el comienzo de la Copa del Mundo, todo estaba previsto para que la inauguración fuera el 21 de noviembre, ahora prepárate porque es el 20. Domingo a la tarde ya tenés plan, ceremonia y partido inaugural entre Qatar y Ecuador, falta, ok, pero cada vez menos. Domingo a la tarde ya tenés plan. Domingo a la tarde ya tenés plan. Domingo a la tarde ya tenés plan.